Me desespero de tanta soledad Sé que esta noche tampoco tú vendrás Será muy tarde si te siento llegar Cansada como siempre, sin deseos para amar Me dices duerme, no quiero molestar Y ya estoy harto de tu amabilidad Cuando te acuestas te siento postezar Te juro que esta noche nunca se me olvidará Hoy voy a darme a la fuga Cometeré una locura Ya me cansé de esperar, me voy a escapar Me voy de aventurar Hoy voy a darme a la fuga No pensaré en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar de todas mis dudas Me siento inquieto con ganas de vivir Hay experiencias que quiero descubrir Un beso aquel que me vuelve a estremecer Una explosión de fuego, una noche de placer Hoy voy a darme a la fuga Cometeré una locura Ya me cansé de esperar, me voy a escapar Me voy de aventurar Hoy voy a darme a la fuga No pensaré en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar de todas mis dudas Quiero emociones desenfrenadas Un cuerpo ardiente o de madrugada Otras pasiones de esas que abrazar Alguien que me haga vivir Hoy voy a darme a la fuga Cometeré una locura Hoy voy de aventura Hoy voy a darme a la fuga Cometeré una locura Me siento inquieto Quiero vivir Hoy voy a darme a la fuga Cometeré una locura Y hoy será, será distinto Vuelve a darme a la fuga Cometeré una locura Locura, 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 locura Locura, locura de amor Pero contigo nada más Hoy voy a darme a la fuga Hoy voy a darme a la fuga Porque si voy Voy de aventura Cometeré una locura Ya me cansé de esperar y por eso Hoy voy a darme a la fuga Quiero locas pasiones de esas que me hagan vivir Cometeré una locura Ya, ya, ya Ya me liberé, ya me liberé de tu amargura Hoy voy a darme a la fuga Yo me voy Y no, no, y no me importa la censura Yo voy a darme a la locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar Me voy A aventurar En agua Yo me voy 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 Gracias por ver el video.